¡Muy bien! ¡Conmigo, en formación! ¡Muy bien! ¡Buen trabajo! ¡Dixon! ¡Batallón al aparato! ¡Dixon! Muy bien, se lo diré. Sí. Gracias, señor. Chicos, tengo buenas y malas noticias para vosotros. Los canadienses han tomado el río Lesón. Los polacos han entrado en Bimoutier, al norte. O sea, los alemanes están casi encajonados. Ahora mismo retroceden hacia Chambois. ¿Y las malas noticias? Que Chambois es a donde nos dirigimos. Es un suicidio. No tenemos personal suficiente. Con esa determinación es difícil creer que vuestro país se haya rendido. No es una cuestión de determinación. Estamos casi seguros de que Ingram está muerto. A la mierda la certeza. Si hay una probabilidad por pequeña que sea de que esté vivo, pienso rescatarlo. No la hay. Acabarás muerto tú también. No solo yo, francés. Doyle se viene conmigo. Vámonos, Doyle. Vamos a hacer esto aunque tengamos que ir solos. Bon sens. No sé de lo que estás hablando. ¿Qué es? ¿Qué es? Al final le salió un carácter, ¿verdad? Disgustio no. No podemos perderos a Doyle y a ti. Me alegra saber que todavía te importamos. ¡Francés! Los alemanes ya saben que estamos aquí. Pues será mejor que encontremos a Ingram deprisa. ¡Cobre el volante, Doyle! ¡Adelante! ¡Vamos! ¡Adelante! ¡Deje sois sin alma! ¡Meterita! 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 ¡Suscríbete! 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 Vuestro hombre podría estar dentro de esta casa. Ve con Marcel. Nosotros vigilaremos. ¡Los geht's! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Granate! ¡Los comandos! ¡Lo hace bien! ¡Los comandos! ¡Los comandos! ¡Los comandos! ¿Habéis oído eso? ¡Apartaos! Justo a tiempo, cabo. Vamos a sacarlo de aquí. Seguro que los alemanes han oído ese alboroto. Hablando de alboroto. Doy, sigue al francés. El francés está respetando a los alemanes. No soy el único al que los alemanes retenían. Antes de llegar aquí, salvamos a un puñado de maquis del pelotón de ejecución. El alemán me estaba interrogando. Alardeaba de haber torturado a tres. Las reuniones pueden esperar, Pia. Tres de tus hombres están siendo torturados mientras hablamos. Será mejor dividirse. Buena caza. Doyle, coge el volante. ¡Ajá. 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 ¡Vamos! 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 ¡Chau! ¡Quieta, desran! ¡MeBLE! ¡Me . ¡LOS JETZ! ¡Er brusca! ¡Er brusca! ¡ELE ITA! ¡LOS LOS JETZ! ¡ELE ITA! ¡EIENER LOS JETZ! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos hacia la siguiente! ¡Gira a la izquierda! ¡Gira a la izquierda! ¡Gira a la derecha! ¡Gira a la derecha! ¡Gira a la izquierda! ¡Gira a la derecha! ¡Gira a la derecha! ¡Gira a la izquierda! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Por qué habéis tardado tanto, chicos? ¡No, no, 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 no! Esta es la situación. Necesitamos rodear a esa bestia, por la izquierda o por la derecha. Doyle, ve delante. Isabel te seguirá y colocará una carga en el tanque. ¡Otro cargador! ¡Alante! ¿Estás loco? ¡Es un suicidio! ¡Bien hecho! ¡Salgamos de aquí! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Muerte! ¡Muerte! ¡No! ¡Venga conmigo! ¡No! ¡Nos vemos en el centro de Berlín, donde llegue primero! ¡Nos vemos en el centro!